La denuncia que ahora está en el juez Rafecas En el plano personal uno lamenta la muerte, desde luego Ahora, la verdad que el hecho de que el doctor Nisman esté sin vida No lo redime, digamos, en el sentido de sacarlo de un lugar donde lo habían puesto Donde el poder lo había puesto, que era un instrumento de golpe institucional a la Presidenta Es lisa y llanamente así Después las pericias dirán cómo fue la muerte Pero... Que tampoco sabemos, que ya algunos en el bloque anterior se hablaban de que fue asesinado Y la verdad que todavía no sabemos si fue suicidio Mira, Alfredo, yo me niego completamente a convertirme en detective o en perito balístico Yo soy un dirigente político que estoy muy consustanciado con un proyecto político Y lo que tengo que tener es una mirada política Y el eje político de la operación de Nisman es una denuncia totalmente insustancial Desde el punto de vista jurídico Pero que tenía un objetivo político Y en un determinado momento político Que era desgastar al gobierno nacional como se lo viene desgastando Desde hace mucho tiempo, infructuosamente Tuvimos el año... Esto, permitime una cosa Esto parte, diciembre del año 2013 Levantamientos policiales, saqueos Presión devaluatoria, enero de 2014 Que termina en una corrección del tipo de cambio Pero no en la mega devaluación que el poder financiero buscaba Cuando no pudieron... A mediados de agosto también hubo un intento de golpe económico Con el poder económico interno se refriegan las manos diciendo Ahora con el fallo de Griesa Ahí sí que cae la economía Y no cayó Y no solamente que no cayó Sino que llegó el 31 de diciembre Se cayó la cláusula Rufo La demanda de los fondos buitres sigue Griesa sigue siendo juez Y la economía no ha sufrido un colapso Sin la economía argentina Y se controlaron las variables Y la presidenta redobla la apuesta Desplazando a un sector autónomo Como luego hizo con la SIDE Con la inteligencia Desplaza a un sector autónomo del Banco Central Vos no te olvides que hace unas semanas La presidenta dice Hay miles de causas cajoneadas en el Banco Central Desplaza a ese sector Y se denuncian las cuentas en el exterior Y se hallan a las cuevas Entonces, si alguna desaceleración sufrió la economía argentina Es producto de la declinación de la economía mundial No de los fondos buitres Entonces, a nivel interno Ellos encuentran con que tenían un montón de herramientas Para destituir a la presidenta Y la presidenta, a medida que se acerca al final del mandato En lugar de tener menos poder Tiene más poder Más prestigio Más ascendiente Y más distancia Con el resto de los dirigentes Entonces llega este último proceso ¿Y cómo ves? ¿Por qué se acelera? Digamos Porque Vos fíjate que la denuncia de Nisman Está apoyada en escuchas Que el propio juez Canicova Corral Le dice que son escuchas Que él le había ordenado hace 8 años Y son escuchas que tienen varios años Entonces uno dice No entiendo muy bien Un fiscal que hace 15 años que está O más Que hace 7, 8 años Que está abocado exclusivamente a esta causa Que nunca avanzó En otra cosa Que no fuera la sospecha de los 8 iraníes ¿Qué cosa lo lleva a Interrumpir las vacaciones Y pedir la habilitación de la feria judicial? Hay algo ahí que cambia el ritmo Que acelera ¿Qué creo yo Desde mi mirada política Que es lo que acelera? Primero Yo creo que hay 3 elementos El atentado en París Que reaviva El odio religioso Fundamentalmente Dirigido al Islam Este El desplazamiento De Estiuso De la SIDE Que era su principal herramienta Para conseguir la información Y el tercer elemento Este Bueno Es Charles El atentado en París Lo de la SIDE Bueno Y ahora Tengo una Una laguna En un tercer elemento Bueno Ya Enseguida me sale Y bueno Y fundamentalmente El rol de los medios Que ha sido una cosa Casi vergonzosa En estos Casi Como Llevando Un golpe blando Mira Los golpes Es cierto Como ves vos Que has sido un experto En el tema De la ley de medios Y has trabajado Mucho con esa ley Y la has defendido Y todo eso Como ves Como ves este rol De estos medios Concentrados Que un poco más Que llevan ellos La causa El tercer elemento Es cuando el juez Lijo Fija la fecha Me lo acordé ahora Que se me ha dicho La laguna Fija la fecha Del juicio oral Para este año De los encubridores De la causa de fondo De la AMIA Donde están Imputados El ex presidente Menem Su ex jefe De inteligencia Anzorregui Carlos Corach Que fue su jefe De ministros Fino Palacios Es decir Cuando Aparece todo eso Y eso va A A A A poner La El foco De la atención Pública Estos elementos Le dicen Bueno Nisman Mira Esto que pensábamos Que era para la campaña Electoral Hay que hacerlo ya Hay que hacerlo ya Eso es lo que creo Que precipita Y obviamente Los medios de comunicación Hoy No solo en la Argentina En el resto de América Latina Se vio en las elecciones de Brasil Bueno Absolutamente En las elecciones de Brasil 30 días antes Los medios daban ganador A la que salió tercera 15 días antes Daban ganador A la que salió segundo Y finalmente Día la elección Gana El que vota el pueblo Y cuando ellos Cuando estos sectores Más reaccionarios Ven Que pierden La elección de Brasil En el año 2015 Les queda la Argentina Y van Por la Argentina Por eso Por eso Vos fijate que Hay una Hay una primera Denuncia Que hacen los medios Que es Decir Frente a este Reavivamiento Del odio religioso Dicen La Argentina No condenó De manera suficiente El atentado de París El paso siguiente El paso siguiente Es Un fiscal Acusa A la presidenta Argentina De Aliarse Con una república Islámica El tercer punto Fue cuando muere Nisman Es decir Al fiscal Que había denunciado A la presidenta Ahora lo matan ¿No? El cuarto punto De eso Es cuando este Falso periodista De Falso Digamos Este presunto periodista De ámbito financiero Y del Buenos Aires Herald Se va a Tel Aviv A Israel A decir que en la Argentina No se puede vivir Por falta de seguridad Me queda poco tiempo Pero creo que hagamos Un informe de algunos temas Importantes Que tienen que ver Con todos estos En estos títulos internacionales Como no se lo puede desgastar Al gobierno Por fallas de gestión interna Porque el gobierno Gestiona internamente Se lo intenta desgastar Desde esta perspectiva Geopolítica internacional Que fue un éxito No solamente en las playas Sino en todo el país Totalmente ¿Qué te pareció El nombramiento De Carles Para la Corte Suprema? ¿Te gustó? Vos también habías sido Muy crítico Con Falso Creo en diciembre Sí, sí, sí ¿Cómo lo ves a Carles? No, Carles es un hombre De primerísimo nivel Así que no, no En ese sentido Yo estoy completamente de acuerdo No, a mí lo que me preocupa Lo que me parece gravísimo A ver Es que la oposición Te dice Este gobierno No está en condiciones De nombrar Un reemplazante De la Corte Porque lo que te está diciendo Con eso O como cuando ahora Se oponen a la ley De inteligencia Te dicen Este gobierno Ya no tiene Por qué gobernar No tiene derecho A gobernar Entonces Yo digo Que este mismo Razonamiento De que un gobierno Vaya perdiendo poder A medida que se va Aproximando el final Es generar Un vacío De poder político Para que ese poder Sea ocupado Por los grandes poderes Reales y corporativos Hoy No tenés militares Hoy tenés Presiones económicas Presiones de mercado Presiones mediáticas Pero este mismo Razonamiento Trasladado a otros momentos De la Argentina Fueron los que justificaron Con el vacío De poder político Llegando al final De un gobierno Las desestabilizaciones Y los golpes de Estado Bueno, lo que hicieron A Lugo En Paraguay Que como no tenía El apoyo fuerte Que tiene el Frente Para la Victoria Y que las encuestas Le siguen dando bien Y eso Por eso es tan importante Tener una organización Política fuerte Con capacidad de movilizarse De estar muy comprometida Sí, una presidenta Hay que reconocer Que sigue trabajando Ahora estuvo en China Y firmó una serie De acuerdos realmente importantes Para el país Para las próximas generaciones Lo que pasa es que La derecha internacional Le está haciendo Le está cobrando A la presidenta Que la Argentina Se recuesta Sobre otro eje Que no es el imperialismo Norteamericano ¿Por qué? Porque estos países Emergentes Del sur Como China Como Rusia Como Brasil Como los BRICS Son los que apoyaron A la Argentina Que en este momento Está discutiendo En Naciones Unidas La regulación La regulación del capital financiero Esto es lo que está en juego Entonces cuando yo escucho Algunas cosas Como escuchaba En el primer bloque Decía La Argentina Está viviendo Una crisis institucional Está viviendo Una situación de excepción La república Está en peligro No La república Se está reconstruyendo Desde una perspectiva Soberana Cuando históricamente Fue sometida al poder Ahora yo me pregunto ¿Cómo salís De las dificultades De una república Con un fuerte liderazgo Político Con un proyecto Que tiene unidad De sentido Unidad de concepción Que toma medidas Que toma iniciativas ¿Alguien puede creer Que alguno De estos acuerdos Entre gente Que hasta ayer Se estaba acusando Mutuamente Son los que van a sacar A la Argentina De la situación En la que presuntamente Ellos dicen que está Que no son capaces Ni de dar un debate Bueno te agradezco Carlos no te vayas Que voy a sacar El programa Y ya vuelvo contigo Dos perlitas Que quería hablar de esto Por un lado Fue llamativa La foto Entre Randazzo Y Jorge Tallana Que se dio En estos días Donde quizás sea Posiblemente Una de las fórmulas Si es que hay fórmulas La otra sería Scioli Y algún otro De los candidatos Creo que no va a haber Más de dos fórmulas Frente para la victoria Si es que no llegan A ver el acuerdo Y después También llamó la atención Que hace unos días atrás En Mar del Plata Se reunió Scioli Con una serie Mejor dicho Un grupo de ministros Entre ellos Cristina Álvaro Rodríguez Arlía Guido Carlotto Y Collia Se reunieron Para decirle Nosotros Estamos Muy comprometidos Con las políticas También del gobierno nacional Y queremos salir Y ir a lanzar De alguna manera Del sciolismo Acá por toda la provincia El gobernador Le dijo que sí Un poco diferenciándose Quizás de las posturas Que había tenido Otro ministro Que era Alejandro Topo Rodríguez Pero bueno No hay duda Ya nos vamos acercando A la campaña Marzo va a ser un mes Clave Y bueno Una vez más Gracias por estar Nos vamos a ver Dentro de siete días Por la señal del CN23 Y los que nos quieran Seguir todos los días Ya saben que está Diagonales Web Que es nuestro portal En internet Buenas noches Y gracias por estar